Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy estamos en un especial de partidocracia entre líneas, porque hoy es día 29 de diciembre de 2023. Hoy cerramos el año. Y con nosotros está Juan José Charlo. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pedro Manuel González. Encantado de estar con vosotros. Y Alan, que hace aquí su primera aparición en Partido de la Ciencia en Líneas. Hola, Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de La Libertad. No me podía perder estar aquí, aunque esté un poco mal de salud, pero estuve un día un poco malo antes de ayer. Pero ya estoy mejor y no me lo podía perder. Muy bien. Así que gracias por la invitación. Y gracias a ti por venir en esas condiciones. Bueno, Juanjo, ¿cómo vamos a hacer el repaso de este año? Bueno, pues a lo largo del año hemos hecho como unos cuantos programas, a una media de un programa semanal. Y hemos tratado temas muy variados. Desde la famosa ley del CSI hasta la crisis dentro de los partidos del gobierno, la pérdida de relevancia de Podemos. O luego ya a partir del verano, las elecciones anticipadas y las consecuencias que ha tenido. Que ya nos ha ocupado prácticamente todo el espacio a partir del último trimestre del año con los pactos, con los separatistas y luego ya con la amnistía. Al principio, bueno, uno de los grandes errores de las propuestas que este gobierno llevó al Congreso de los Diputados fue la ley del CSI. Y sobre todo, sobre todo, no especialmente, porque implicó una rebaja de penas y la escarcelación de numerosos delincuentes de delitos contra la libertad sexual. Y hay una alarma importante en la sociedad española. Aunque yo, esto es personal, ya os lo he dicho más veces, creo que a los autores de este proyecto de ley no les importaba que se rebaje las penas o que se escarcele a delincuentes antes de la condena que inicialmente se les fijó. No, sino lo que yo creo que buscaban, por razones de demagogia y de propaganda ideológica, es que hubiera más condenas por delitos contra la libertad sexual. De ahí que se fusionaran los dos principales tipos directivos y entonces el resultado de la pena como resultante era inferior. Pero yo creo que lo que buscaban es que hubiera más condenas, más relevancia a través del número de condenas y no de la dureza de las penas. Pero bueno, eso es una impresión mía porque realmente a mí me parecía difícil que se pueda cometer un error tan grave sin darse cuenta porque es que indudablemente el gobierno tiene asesores que se le habrían advertido de esas consecuencias y siguieron adelante. Entonces, yo la única función que se me ocurría era esa. Sí, bueno, yo lo veo más como cómo se trató aquel momento. En aquel momento se trató como que había sido culpa de la ministra de Igualdad, de Irene Montero, y Sánchez salía como si él fuera inocente, como si el gobierno en vez de ser uno tuviera varias cabezas y por lo tanto eso ha sido culpa de esa ministra. El presidente del gobierno no ha tenido nada que ver con esto. Y bueno, y el tratamiento que tuvo en un principio la propia ministra de esto, que empezó a decir que eran los jueces, que eran unos fascistas y que eran unos machistas, etc. Al aplicar la ley que ella misma, que ella supuestamente había escrito. O sea que el tratamiento tanto de unos como de otros fue un tanto chocante cuando supuestamente el gobierno es solo uno y los ministros son los que ayudan al presidente del gobierno, como en Estados Unidos los secretarios que tiene el presidente del gobierno. No sé cómo lo oír los demás. A ver, yo creo que en términos de aritmética penal, la ley tampoco ha hecho, o sea, simplemente ha suprimido semánticamente la palabra abuso, que ya no existe. Cuando todo el mundo considera que es más grave emplear la violencia o la intimidación a la hora de atentar contra la libertad sexual de una persona. En cambio ahora todo es agresión, tocarle el culo o darle un beso a alguien de manera sorpresiva, eso ya no se considera abuso sexual. Ahora es una agresión sexual, pero incluso el delito de agresión sexual, aunque ahora se llame así, contempla una pena de multa para los casos más leves. O sea que realmente ha agravado el nombre de manera semántica al delito, pero penalmente en la aritmética penal ha disminuido la pena en algunos delitos, en los más graves. Por ejemplo, en el tema de la sumisión química con burundanga o sustancias de este tipo, sí que la ley prevé una agravación de la pena. Entonces bueno, ahí han hecho un mejor un gesto extraño y la ley les ha salido mal. Lo han comentado mucho, lo han comentado Pedro o Juanjo y demás, que ha sido un despropósito, lo que ellos llaman los efectos intenseados de la ley. Pero lo que quería ir de Montero sobre todo era decir que ella había conseguido que el consentimiento a partir de ahora fuese la clave a la hora de tener relaciones sexuales. Y eso es una falacia porque siempre que, después de esta ley y antes de esa ley, en todas las relaciones sexuales ha tenido que haber consentimiento. Lo ponga así expresamente en la ley o no. Y hay sentencias del Tribunal Supremo, yo he hecho algún trabajo relacionado, las puedo poner por aquí si hace falta. Y pone que siempre es necesario que esté el consentimiento de la víctima. En el momento en que ya no haya consentimiento ya sería un atentado contra la libertad sexual. Entonces esta ley no ha hecho cada bueno realmente. Solo ha traído los llamados efectos indeseados. Eso es lo que tengo que decir, al margen de que, sobre todo lo importante es la manera de producción legislativa. De cómo se ha hecho de que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y luego esos ministros, a través de su grupo parlamentario, la han impuesto con su aritmética proporcional en el Parlamento. Que eso es lo grave realmente y lo que a nosotros nos preocupa, que es lo que habría que cambiar. Y no creéis, Alan o Pedro, que con esta reforma es posible que haya más condenas, más causas, al poner los tipos más leves, digamos, más fáciles de que se vayan, de que haya... Más condenas. Más condenas, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Pero yo, aparte de eso, lo que creo y además por destacar, y esto sirve como poco para poner bien estribo todo lo demás, y yo creo que es lo más importante del año, porque darme algo de lo más importante del año, es la conciencia que hay como de una suerte de descomposición institucional en el modo de producción legislativa, como ha dicho Alan, en la propia... En los que creen que dentro de la oligarquía de partidos que hay en España puede haber independencia judicial, y en los que creen que realmente hay cierta representación del gobernado en el legislativo. Y yo creo que lo fundamental y con lo que nos tenemos que quedar de todo lo que ha pasado en este año, tanto con este ejemplo de la ley solo es y es sí, como con el tema también del peligro cierto de la unidad nacional, a través de una cuestión tan grave como es el tema de la amnistía, o con el resultado sorprendente para algunos, pero no para quienes conocemos el sistema y el funcionamiento del sistema proporcional, como ha sido de los comicios para los dos poderes del Estado, y por supuesto, con lo que está ocurriendo con los jueces y magistrados por la falta de independencia judicial, lo que se suele llamar, o se está llamando, o he escuchado en la radio, que ha sido un año caracterizado por la descomposición institucional, yo creo que es lo contrario, que lo que ha ocurrido es un año en el que lo que ha existido ha sido un desarrollo máximo del sistema pseudo-constitucional que establece el texto de 1978. Es decir, lo que habrá en cualquier caso es una actuación con un fuera caretas, parte de los gobernantes actuales, pero que habrá cambiado en cuanto a las formas, y lo que han hecho es utilizar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Cuando se dice que se está acabando y que se ha acabado con el Estado de Derecho, es una palabra mágica, un término mágico este de Estado de Derecho, cuando todos los Estados que se someten al cumplimiento de la ley o que tienen un ordenamiento jurídico son de Derecho por definición, como si fuera otra cosa el Estado de Derecho que la limitación del Estado de Policía, que decía von Molle, es decir, la voluntad del soberano como norma suprema, aquí lo que ha ocurrido es que estamos en un desarrollo máximo de lo que es la Constitución. Todo lo que hay ahora, que dice hay que respetar la Constitución, es que esto es respetar la Constitución, esto es el desarrollo de la Constitución. El germen de la destrucción nacional y de la corrupción moral y política se encuentra en el texto del año 78. Y cuanto más se desarrolle la Constitución del 78, más vamos a llegar a leyes absurdas, en las que no existe una concordancia o una necesidad legislativa real que los gobernados puedan llevar a sus legisladores para que se colmen esas lagunas legales necesarias y que sean luego aplicadas por jueces independientes, más problemas vamos a tener con la unidad nacional, igualmente porque la descomposición del Estado es proporcional a la estabilidad de gobierno necesaria que únicamente se garantiza por un sistema de listas y por unas mayorías forzadas entre los partidos por pactos que se llegan ajenos a la voluntad de los gobernados y a través de un sistema electoral en el que marca es la matemática, la aritmética de los grupos parlamentarios y de esa proporcionalidad que no es representativa. En consecuencia, y lo que más pena me da de todo esto, es ver a personas de buena fe, pero absolutamente ignorantes de lo que significa la política, intentar agarrarse al texto del 78 y al cumplimiento de la legalidad vigente como solución para lo que son las lógicas y únicas consecuencias del desarrollo. Lo decía don Antonio García Trevijano, si un texto como tenemos el del 78 no es constitucional y no es una democracia, cuanto más los desarrolles, más te vas a alejar del resultado mismo de la democracia, del resultado deseado de la democracia. Y esto además tiene otro peligro fundamental que es muy importante y que creo que estamos viendo también y es otra cosa de las más importantes del año, que es cómo la palabra democracia resulta absolutamente arrastrada. Porque si pensamos que esto es una democracia y todo el mundo cree que esto es una democracia y esto no funciona, ¿cuál es la consecuencia a la que se va a llegar? Que la democracia no funciona. Que la democracia no funciona. Y ese es el problema de verdad que tenemos ahora. El hecho de que no hay una descomposición institucional, sino el desarrollo de una falsa constitución y que esto no es una democracia y se asimilen los resultados de esa falta de democracia con la existencia misma de esa forma de gobierno. Pues bueno, ya sin querer directamente, Pedro, ya es abordado uno de los siguientes temas que vamos a tratar, que son los efectos de la constitución de 1978. Fijaros que los medios afines al PP denuncian frecuentemente que la deriva del gobierno de Sánchez nos puede llevar a una dictadura. Y lo dicen así. Y yo me pregunto, o sea que vosotros defendéis la constitución del 78, que a la vez es la que hace posible que un jefe de gobierno nos lleve a una dictadura. Pero defendéis esa constitución que nos lleva a eso. Claro. Entonces están defendiendo algo que nos lleva a la destrucción. Bueno, ya no vamos a hablar de los efectos económicos devastadores. Sí podemos hablar, si queréis. Pero bueno, como hemos pasado ya directamente a la parte más importante de lo que queríamos hablar en el programa, que son los efectos del régimen definitiva, pues vamos, tú ya has aludido a algunos de los efectos políticos más negativos. Pero voy a hacer una alusión, porque hemos hablado en alguno de los programas pocas veces, pero alguna sí, de los efectos económicos fundamentalmente. El balance económico del régimen del 78, a pesar de que se venden propagandísticamente como si fuera una de las épocas de prosperidad más grandes que hemos tenido en España, eso es totalmente falso. Lógicamente ha habido una serie de avances tecnológicos que en los años 70 no había móviles ni estaba generalizado el uso de los ordenadores, ni había internet. Hombre, solo faltaría que en 50 años no hubiera habido desarrollo tecnológico por el siglo XX. Pero claro, es que eso enmascara la degeneración económica de España. Porque tanto las expectativas económicas que tenía la población española en el año 78, como las posibilidades de desarrollo económico futuro que había, muy sólidas. porque había habido, a pesar de que en ese momento había una crisis económica mundial del petróleo a partir del 1973, se tenían unas expectativas de crecimiento muy grandes. O sea, la población española tenía un optimismo de su futuro laboral, económico y de bienestar. Y ahora, cuando hacemos balance a los 45 años, es desolado. O sea, la renta per cápita media de España respecto a los nueve países fundadores de la Comunidad Económica Europea ha caído. Hablo de memoria ahora mismo, no he consultado datos, pero no sé si un 15%, un 20%. O sea, eso es espantoso. Si nos fijamos en los salarios reales, o sea, sin tener en cuenta que la inflación, para poder comparar un año con otro bien, los salarios reales de los trabajadores españoles en 40 años han caído como del orden del 30%. Los servicios públicos más importantes, como las pensiones, la sanidad, etcétera, han empeorado, a pesar de que se han desarrollado en alguna medida también la cobertura, etcétera, pero han empeorado enormemente, tanto en la calidad como en la solvencia futura que va económica del estado del bienestar. Las perspectivas son mucho peores. Y en eso tiene una responsabilidad directa, no solo, pero una parte muy importante, el régimen nacional. ¿Por qué? Porque ha sido una ruina para el desarrollo económico de España. Una ruina. Y estamos viendo las consecuencias de forma que año a año no se nota tanto. Cuando pasa en 50 años y has tenido un declive económico casi continuo, se ve que España no resiste la comparación con otros países. Ya no quiero hablar de Correa del Sur. Que no estaban industrializados a principios de los años 70. Y fijaos ahora, todos comprando coches coreanos, móviles, etcétera. Pero bueno, que económicamente el régimen ha sido una ruina de espacio. Eso lo quería resaltar y sobre todo se nota en el nivel de vida, en las iniciativas de desarrollo, en el sistema de sanidad, de prestaciones sociales, en las condiciones de los trabajadores, etcétera. Es algo tremendo y no podemos dejar de resaltarlo cuando se está oyendo continuamente, como he dicho antes, propaganda de que es la mejor época de prosperidad de España. Es totalmente falso. Hay factores de prosperidad y de avance y tal, pero para mí el balance es muy malo. Y no solo por las crisis mundiales, sino por las propias condiciones a las que el régimen político ha sometido a España porque hay una fuga de recursos tremenda, tanto por la incompetencia de la oligarquía política como por el sistema autonómico, el despilfarro presupuestario, mala administración en general y luego en políticas industriales como la desindustrialización que se produjo a raíz de la entrada en las comunidades europeas. Y bueno, así podríamos seguir con varios aspectos más, pero yo creo que ya es suficiente. Ya, pero ellos dicen que esto es democracia material, ellos dicen que la versión oficial de los medios es que cada vez estamos mejor, y entonces mucha gente realmente lo cree. Realmente la gente cree que las listas de espera no están creciendo. Como, bueno, con los últimos resultados PISA han sacado a la luz que desde que se hacen España, este año, ha sacado los peores resultados en matemáticas de su historia. Desde que se hacen los resultados PISA y eso quiere decir, pues que si la gente no sabe matemáticas, pues evidentemente no puede darse cuenta de que ahora mismo está pagando muchos más impuestos que hace 20 o 30 años. Si estás pagando muchos más impuestos y estás recibiendo menos, obviamente la ecuación está clarísima de cómo estás perdiendo calidad de vida conforme a lo que deberías tener si hubieras seguido pagando lo mismo o al pagar más tienes que recibir más. Eso está clarísimo. Y haciendo, y bueno, y juntando ambas ideas generales que habéis dicho tanto Juanjo como Pedro de que realmente estamos peor, aunque la gente crea que estamos mejor, y luego el tema al que ha hecho alusión antes Juanjo, perdón, Pedro, de que cada vez más gente piensa, dice, es que claro, es que este es el mejor sistema de todos los que pueden existir porque esto es la democracia. Entonces, cuando tanta gente piensa que esto es democracia, pues si este sistema termina por no funcionar y cada vez España debe de más dinero, pues mucha gente va a poder pensar que intentemos buscar otro sistema. Por eso es tan importante que tengamos tan claro lo que es democracia y lo que no es una democracia, sino un, lo que no es una democracia formal, sino una oligarquía de partidos estatales. Hay una palabra que el otro día apareció en los medios como que era la más importante del año y que a mí me gustaría destacar en el día de hoy que es la polarización. Decían que esa era la palabra del año porque todo el mundo se había polarizado en política, porque había diferentes posturas, pero yo lo que más veo es que en determinados momentos cuando determinadas oligarquías políticas no llegan a un consenso, entonces cuando se dice que está habiendo polarización, es decir, polarización es cuando Puigdemont se va y no llegan a ningún acuerdo y consenso es cuando terminan por llegar a un acuerdo político para que siga estando un determinado presidente como presidente del gobierno. No sé qué pensáis sobre esto. Pues yo creo que lo que está polarizado es la sociedad. El poder está unido en un bloque mediante el consenso y la sociedad está regimentada en climajes mediante la polarización porque el poder lo que necesita es dividirnos, divide, impera, cuando lo que tendría que ser al revés, que el poder estuviera dividido y que el consenso fuera en la sociedad. En cambio, en una estructura, en un régimen como el que estamos de partidos, pues el poder está unido en un bloque y la sociedad está dividida, está polarizada porque el sistema lo único que tiene que ofrecer es odio. Entonces te dicen pues es que si no me votas a mí va a ganar el comunismo, si no me votas a mí va a ganar el fascismo. Entonces la gente se lo cree y ya al sistema ya le quedan tan pocas cosas que ofrecer que vive de eso. Pues la gente ya no vota a favor, la gente vota en contra de otros partidos y es el poder el que está unido cuando tendría que ser al revés que las ambiciones vigilen a las ambiciones y que el ciudadano duerma tranquilo. Como decía Hamilton y más gente, vamos. Mira, en la polarización esto que habláis, pues lo que dice Alan estará en la sociedad, en la mal llamada sociedad civil, pero desde luego donde no está en los partidos si lo que hay es una uniformidad absoluta. Yo no veo la polarización francamente por ningún lado y aquí hay un problema y esto también yo se lo escuché a don Antonio alguna vez hablarlo. Si es que el problema que existe es que tenemos una oligarquía de la peor clase porque por lo menos en las oligarquías clásicas, en las clásicas la división de la oligarquía se correspondía a la división social, pero es que en esta oligarquía de partidos ni eso, es una oligarquía sesgada en el que la división de la oligarquía no se corresponde con la división social realmente porque ni siquiera está compartimentada la propia oligarquía y domina lo que es la socialdemocracia o sea pero vosotros no habéis escuchado cuando dice que están muy contentos por ejemplo que en Navarra las fuerzas progresistas se hayan unido o lo que sea o lo oís en general o sea es que por ejemplo yo no sé el puyolismo ahora Juntsport Cataluña es una fuerza progresista el PNV es una desde cuando se puede considerar una fuerza progresista esto lo que demuestra es lo que os digo que ni siquiera la división de la oligarquía se corresponde con la división social o con una división ideológica auténtica sino que es todo falso todo es mentira hablan de progresismo cuando quieren hablar de procesismo realmente que sería lo que reúne o lo que aúne en un sesgo ideológico pero no un sesgo ideológico auténtico sino un sesgo ideológico por la pura conservación o alcance del poder y nada más es decir yo creo que eso es una cosa muy importante la división de la oligarquía no se corresponde con la división social ojalá se correspondiera siquiera o existiera esa correlación pero es que no existe esa correlación las oligarquías de partidos no se corresponden con la división social ni económica como ha dicho Juanjo igualmente y eso es por la total y absoluta falta de representación siquiera pero ni por asomo siquiera el sonido sobre lo que ha dicho Fernando de la polarización en una de las palabras más importantes del año a mí me suscita una reflexión que que yo como partidarios que somos de un sistema basado en una libertad política en principio si hay libertad que de malo hay que haya politización si lo normal es que en una democracia haya bipartidismo y que las tendencias ideológicas sociales que es normal que haya una división ideológica en la sociedad civil libre que se polaricen dos si es que eso es lo normal lo que a mí me asusta es que los políticos lleguen al consenso lo que quiero es que se polaricen en que indefectiblemente se van a polarizar en dos opciones políticas que resumen esos distintos intereses que hay en la sociedad y que mediante unas instituciones inteligentes se encauce esa polarización para que a través de la representación y de la elección del jefe de gobierno se llegue a a una a un sistema político como he dicho inteligente y entonces no pasa nada porque haya polarización política es natural lo que claro lo que es negativo es que en un régimen político de poder oligárquico haya esa polarización que afecta a la sociedad de manera que no puede solucionarlo de ninguna manera nada más que a través de de la fractura social o nacional pero pero para eso necesitamos un sistema político bien pensado moderno como que nosotros proponemos en el cual la polarización en dos sobre todo es natural no pasa nada eso es lo normal nosotros lo que queremos es que los políticos se enfrenten y se oguen entre ellos para que no lleguen a pactos peligrosos sino que actúen según las reglas de un sistema político que sea una garantía para los ciudadanos así que ni el bipartidismo es malo en una democracia sino que es que es natural ni la polarización ideológica pues esas son las ideologías que según los ciudadanos en función usando su libertad pues tengan a bien defender y que para eso para eso son necesarias unas instituciones adecuadas así que lo malo no es la polarización ni el bipartidismo lo malo es que no hay libertad política eso es otra cosa sí bueno puede haber muchos tipos de polarizaciones ¿no? porque claro ellos siempre hablan de la polarización de dentro del marco conceptual que ellos tienen montado la polarización de la que se habla nunca es la de si legitima votando o no legitima al no votar la polarización no es sobre seguir con este sistema o intentar cambiar este o proponer otro sistema o la libertad constituyente o seguir con este sistema sino la polarización siempre están hablando de la división de opiniones dentro de este sistema porque este sistema no se discute nunca en los medios de comunicación es que había una frase cuando se hablaba del rey emérito ¿no? Juan Carlos I que dijo Sánchez que no se me olvida nunca ya no me acuerdo si fue este año el anterior cuando la dijo que era la de que se podía discutir sobre la persona pero no pero en ningún momento estaba bajo debate la institución como que se podía criticar si un rey había hecho una cosa bien o mal pero no se podía criticar la institución la corona como institución entonces esto es prácticamente lo mismo podemos discutir dentro de esta regla de juego podemos discutir se puede discutir lo que se quiera y se puede polarizar y se puede hablar de Bindu y de UPN etcétera pero fuera de fuera de esto no hay discusión posible ni en los medios ni en la sociedad civil ni en la opinión publicada y si queréis podemos pasar a otra palabra de este año que ha sido la famosa de Low Fair no sé si alguno de vosotros quiere decir algo sobre esta nueva palabra que tenemos en todos los medios bueno pues que será nueva la palabra pero en la redacción primera que hicieron los per Cataluña en la en la ley de amnistía que creo que la redactaron ellos con un despacho de abogados que contrataron y se introdujeron que dentro del acuerdo de gobierno con con el PSOE digamos que habría que contrarrestar los efectos de de la judicialización de la política que que llevaron a a que a los rebeldes de Cataluña que dieron un golpe de estado una rebelión que luego fue sedición pero que que desde luego para mí era una rebelión de libro incluso en sí incluso con con armada porque no hace falta que los que los mozos de escuadra saquen las armas simplemente por tener el mando de una fuerza de seguridad si tú das un un golpe tú ya estás siendo tienes tienes fuerza armada bajo tu mando es una rebelión eso deberían ser 30 años de cárcel como se les condenó a los del 23 de febrero que muchos de ellos tampoco sacaron las armas otros sí pero hubo algunos que no las sacaron y también les cayó 30 años y a estos por qué no se puede decir que en aquella época era el código de justicia militar lo que se les aplicó muy bien pero pero por qué no se les ha condenado por rebelión del código penal sobre todo al presidente pues demonio al vicepresidente que tienen y al consejero de gobernación que tienen a la a una fuerza que bueno un cuerpo de policía autonómica eso es como tener una no sé una división o dos de infantería no sé cuántos números era o más o con sus fusiles y sus incluso con algún blindado por qué no es una rebelión es exactamente lo mismo que una rebelión no hace falta que disparen ya tienes la fuerza ahí entonces ese es el lofer que tú cometes una rebelión un delito gravísimo y resulta que si te si te encausan es una manipulación yo tengo que ser impune entonces para eso utilizan un término que para mí es inaplicable en este caso de la de la sedición catalana porque la aplicación del código penal fue adecuada y podía haber sido mucho más rigurosa ya no podríamos recordar y no sé pues las condenas que hubo en los años 30 contra una rebelión parecida que llegaron a los 30 años y creo que incluso el delito fue un poco más leve pero pero sé porque el compáns Luis compáns no llegó a proclamar la independencia de Cataluña sino el estado catalán dentro de la República Española eso no es la independencia y creo que le cayó en 30 años y luego se le amnistió inmediatamente antes de comenzar yo no sé realmente a quién quieren engañar hablando de de judicialización de la política con el palabra este loje como parece que si lo ponen en inglés queda mejor yo creo que queda peor para hacer que es como si fuera algo nuevo pero si es que desde el mismo momento en que no hay independencia judicial hay una politización de la justicia y una judicialización de la política que son las dos caras de la misma moneda porque la judicialización de la política es la consecuencia de la politización de la justicia evidentemente ¿por qué los partidos políticos quieren copar la justicia? porque sí para hacer justicia abstracta para hacer justicia legal pues no evidentemente no pues para machacar al rival político desde las instituciones judiciales es evidentemente ¿para qué quieres tener la mayoría en el tribunal constitucional? ¿para qué quieres tener la mayoría en el consejo general del poder judicial? ¿para qué quieres nombrar al fiscal general del estado? si no es para utilizarlo o sea ¿para qué? para hacer justicia poética o divina o legal en absoluto es para para lo contrario es que esto existe desde el mismo momento no es algo nuevo de ahora sino que ha existido siempre desde el momento en que no ha habido como digo independencia judicial desde el origen desde antes incluso del año 85 en el que se hizo la reforma famosa de la ley orgánica del poder judicial desde que no hay una auténtica facultad jurisdiccional separada institucionalmente en origen porque la UFER ha habido en el tema de la asociación catalana pero en beneficio de la clase política para no condenarles por rebelión como dice como dice Juanjo la UFER ha habido para no meter en la cárcel a los albertos cuando fueron condenados por el tribunal supremo y el rey metió mano en el tribunal constitucional para que no se les metiera para que no se les metiera en la cárcel la UFER ha habido por ejemplo también con la expropiación de Rumasa la UFER ha habido no tienes que mirar más que los casos más importantes que han existido en la historia de la justicia española para ver que efectivamente ha existido eso porque para hablar de una digamos utilización estricta o una derrama de lo político sobre lo judicial tenemos un órgano que ha sido la hoguera de las vanidades de la justicia española como ha sido la audiencia nacional que yo creo que en la audiencia nacional todo ha sido la UFER en todo momento y desde el principio o sea las querellas ideológicas contra estados contra Israel contra China el caso del Tíbet el Sáhara entonces ¿de qué estamos hablando? todo eso ha sido desviar querellas ideológicas al terreno judicial o ¿cómo que ha sido la personación del PSOE en el caso Gürtel por ejemplo? ¿eso no es la UFER por ejemplo? ¿o al revés? ¿o el Genova Gate por ejemplo? ¿eso siempre existe? ¿o los seres de Andalucía? ¿el caso de los seres de Andalucía? ¿lo que le hicieron pasar a una juez como la jueza Laya? ¿eso no es la UFER? claro que eso es judicialización de la política todo eso es judicialización de la política y es tan antiguo como la falta de independencia de la facultad jurisdiccional en España y como digo son las dos caras de la misma manera la politización de la justicia y la cara B de esa politización de la justicia que es la judicialización de la política a tal punto es así que es tal el totum revolutum que hay por esa falta de independencia judicial e institucional no de jueces y magistrados que yo no dudo que esa exista sobre todo en los escalafones más bajos por supuesto jueces de instrucción jueces de lo penal de audiencia provincial para arriba ya lo dudo más pero el caso es que por ese error de concepto básico derivado de la falta de independencia judicial se asimila la falta de responsabilidad criminal con la falta de responsabilidad política como si no pudiera existir una sin la otra por ejemplo en Estados Unidos a un señor presidente porque le hicieron una afelación en el despacho presidencial se vio sometido a un juicio político señores un juicio político que casi le cuesta que le cuesta el puesto mientras que en España a un señor que patrocinaba crímenes de estado crímenes de estado como fue Felipe González se le dice que por llevarle a declarar ante un tribunal del tribunal supremo se le estigmatiza eso es lo que pasa porque no existe al no existir esa falta de independencia judicial por eso en la Andalucía de Chávez cuando se lo estaban llevando a manos llenas o no se sabía distinguir lo que era el robo directamente el robo el latrocinio del nombramiento de familiares en cargos aunque fueran legales y siguiendo un procedimiento arreglado que un político pusiera en una subdirección a su primo o como jefe de una empresa pública eso ¿qué ocurre? ¿por qué ocurre? porque se dice yo no he sido condenado por nada la justicia ha avalado mi actuación puede avalarla a lo mejor penalmente pero desde luego eso no quita que sea reprochable políticamente por eso por ejemplo donde hay separación de poderes donde hay independencia judicial existe el juicio político el impeachment sin embargo aquí ¿qué es lo que tenemos? comisiones de investigación amigos comisiones de investigación manejadas por los mismos políticos que no sirven absolutamente para nada ¿cuajo? Alan ni vas a decir algo sobre este asunto creo yo lo que ha dicho Pedro no puedo añadir nada más porque lo ha dicho todo perfecto evidentemente no puede haber estas comisiones no valen para nada ¿por qué? porque ahora salía en la prensa estos días que se van a reunir Sánchez y Seijo con un mediado ¿qué? y que entre los dos van a renovar y desbloquear el Consejo General del Poder Judicial es decir que están reconociendo ya en la prensa que hay dos personas dos personas que se reúnen en un despacho o por teléfono o donde les dé la gana una cafetería y esas dos personas eligen a los 20 vocales del Poder Judicial y luego transmutan esa decisión a través de sus empleados de partido que les indican lo que van a tener que votar mediante disciplina de voto en el Parlamento entonces hay dos personas que eligen al Poder Jurídico en España eso lo están diciendo en la prensa todos los días entonces cuando en un sistema de poder hay dos personas que eligen a los jueces eso en ciencia política no se puede decir que es la democracia eso se llamará el otro nombre es una oligarquía y luego ha dado en el clavo Pedro también al decir que evidentemente la política no puede estar judicializada porque una cosa es el derecho penal y otra cosa es que haya casos de corrupción porque todos sabemos perfectamente que el derecho penal tiene el problema de la prueba y que no es lo mismo la verdad material que la verdad judicial entonces a veces puede haber un error de fondo o cualquier cosa o que haya prescrito un delito y esa persona no va a ser condenada pero eso no quiere decir que no lo haya hecho porque lo que haya hecho aunque no sea delito no sea moralmente reposable entonces no convendría confundir derecho con con moral eso creo que ya fue Maquiavelo si no me equivoco el que el que las diferenciaba y y al final y lo de bueno lo del lawfare esto yo tampoco eso es como lo del Black Friday que ya no es no es viernes negro nosotros ya no hacemos todos los santos es Halloween porque hay que marginalizar toda la sociedad porque nosotros estamos condenados aquí que tuvimos la escuela de Salamanca que se dieron cita literatos y pensadores de la más alta talla intelectual a nivel de la cultura de todo el mundo pues ahora tenemos que contentarnos con pues con replicar lo que nos digan los los tetos anglosajones y y alemanes franceses España ya tiene que ser un país de de segunda fila y encima ha complejado pues no yo le llamo judicialización de la política porque porque es lo que es no necesito usar una palabra fuera para designar algo que se puede usar con el con la lengua que tenemos sí pero es un uso es un uso interesado date cuenta porque eso digo que es como si fuera algo nuevo y es un término que emplean ahora los nacionalistas de esa manera como si no hubiera existido antes si es que ese es el tema el empleo de ese término es para para hacer ver que eso no ha existido antes y que ellos son la víctima de eso ex novo y es ahí es donde está el engaño ahí es donde está la corrupción del lenguaje realmente porque se intentan inventar un término nuevo para definir una situación antigua y decir que es una situación nueva y que ocurre con ellos únicamente es decir eso es una utilización torticera instrumental e interesada del lenguaje precisamente corrupta hay una ingeniería lingüística eso es pues como lo de suprimir del diccionario penal la palabra abuso ya entonces ya no sabemos diferenciar lo que es una versión dura abuso porque todo es lo mismo bueno y el derecho civil porque ahora ya cuidado atención que ya no hay minusválidos ni incapaces se han cargado esto es que ha pasado el derecho civil incluso daros cuenta la barbaridad de la reforma que ha habido del código civil del título dedicado a la persona en cuanto a su capacidad ya no hay tutores ni hay personas incapacidades ahora son personas con discapacidades necesitadas de ciertos apoyos o no se parte de una presunción de la capacidad de obrar claro porque como como si todo valiera exactamente igual y en realidad lo que se está haciendo es un daño a estas personas que sí que necesitan estas ayudas o que necesitan una asistencia de un tutor ya la tutela no existe ha quedado limitada a la tela representativa y a las personas con necesidad de ayudas puntuales claro que todo vale todo vale y ahora sí que voy a ser y seguramente me lloverán muchísimas críticas pero es lo cierto se vende como un éxito una persona que con un síndrome de Down pueda llegar a tener un cargo en una lista de un partido y sea elegido en una lista de un partido que no digo que no pueda llegar a ser si realmente esa persona es una persona leal y tiene la capacidad suficiente para ejercer su función pero estamos intentando hacer un un igualitarismo por abajo realmente absurdo y que va en contra de estas personas que quizás que sí que seguro que necesitan esos apoyos es decir es un el todo vale el relativismo alcanza porque no va a alcanzar a la representación política si alcanza a todo lo demás y quizás sea lo que digo es muy políticamente incorrecto decir esto pero por ejemplo ya no solo en el ámbito penal como digo en el ámbito civil toda esta reforma que se ha hecho que parece que es en beneficio para las personas con discapacidad a mí me parece un auténtico peligro realmente porque estamos poniendo en situaciones de auténtico riesgo a personas que no tienen las capacidades necesarias para valerse por sí mismo pero que eso no es ningún desdoro porque la dignidad de la persona no está en su capacidad intelectual está en su propia condición de ser humano y esto es lo que ellos no son capaces de ver ni de entender la política siquiera la política como realmente la forma de reconducir la fuerza social realmente que por eso el voto vale lo mismo de una persona inteligente de un catedrático que le un campesino sin ningún tipo de estudios ¿por qué vale lo mismo? porque vale lo mismo una gota de agua que otra gota de agua independientemente de la calidad o de la pureza de una gota de agua a la hora de formar una riada esa riada social es la política que es lo que hay que encauzar con instituciones iguales la política es fuerza no calidad ni inteligencia es fuerza y es como hay que reconducer con instituciones inteligentes que decía Juanco esa fuerza social pues no no se puede entender que una persona que esté necesitada de ayuda de apoyos por un tutor por ejemplo como era como antes sea una persona digna o acaso es menos digna por necesitar ese auxilio no lo es yo entiendo que la dignidad de la persona reside igualmente por su propia condición humana y bueno pues esa digamos concepción social es la que deriva todo esto que tenemos ahora no lo mismo tratar a la gente con igualdad que tratar de hacerlos iguales exactamente no tiene nada que ver una cosa con la otra pero eso si es que además tratar de hacerlos iguales mediante el ejercicio del poder suele ser demagogia independiente vamos a ver evidentemente en las distintas opciones políticas cuando hay libertad van a tener diferentes posiciones sobre sobre el grado de igualdad como objetivo que tiene cada uno o algunos tendrán más defenderán más prestaciones sociales o menos o los que defienden menos también tendrán su 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 criterio de que a largo plazo se redundará en mayor beneficio social sin duda eso son jugadas pero claro nunca nos cansaremos de distinguir que hay que distinguir valga la redundancia entre la democracia como forma de gobierno que es una forma de elegir a los gobernantes y a los legisladores es lo que defendemos nosotros y la democracia como demagogia como 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 democracia material igualdad material que suele caer en la utilizarse como demagogia casi siempre o también utilizarse como lo que se llamó como autores como Miguel Ayuso llamaron democracia como fundamento de gobierno distinguiendo la democracia como forma de gobierno y que se basa en en defender que se puede votar lo el bien y el mal o que se puede votar si hace sol o está nublado es que o si se puede o que se pueda votar por mayoría si una nación existe o no existe y la democracia no está hecha para eso la democracia está hecha para elegir al gobernante y deponerlo la democracia como fundamento de gobierno o como demagogia en definitiva es un mal en sí mismo porque es un engaño y es muy importante distinguir porque esta democracia material o demagogia o como lo queráis llamarlo en un sistema dictatorial o en una partidocracia tiene su su plenitud porque se basan en reglas falsas y en el engaño y en la demagogia por eso estos regímenes están basados en la democracia como fundamento de gobierno o como como demagogia ideológica o como promesas de igualdad material que nunca van a alcanzar o que podrían alcanzar o acercarse a ellas pero estableciendo una tiranía como como fue el caso soviético y y que en cambio lo que nosotros vemos claramente es que la democracia formal es la el sistema político que permite la mayor igualdad posible el sistema político que que le da a las clases más débiles la igualdad de armas para que compita políticamente con las clases fuertes y eso es lo que los los la falsa izquierda que quiere defender la igualdad económica no ve que lo primero deberían defender la libertad política porque es la mayor garantía para defender sus posiciones para intentar alterar incluso la jerarquía social para mejorar la situación de la clase trabajadora me parece perfecto pero primero es libertad política y luego ya estará en un en un sistema político adecuado entonces ya se puede entablar la lucha por la igualdad o por cualquier programa de gobierno que cada uno tendrá su ideología pero es la manera de de encauzar esas fuerzas sociales que que decíais antes es muy importante esta distinción para nosotros es la base de prácticamente de todas nuestras idos sí señor pues por seguir con por seguir con lo que estábamos hablando antes antes por ejemplo ahora han hablado de la del black friday del offer de palabras que vienen del inglés de cómo nos van influyendo y fíjate que yo siempre que pienso bueno es normal que que el país hegemónico en el mundo influya en el resto lingüísticamente culturalmente de muchas formas pero a mí lo que siempre me choca es que nunca nos influye de forma política es decir en España se habla muy poco de las reglas de juego que hay en Estados Unidos se de esos laio se informa cuando hay elecciones al congreso de Estados Unidos y luego cuando hay elecciones al presidente del gobierno ahí sí que se habla más pero del congreso pues no se suele hablar tanto y yo creo que a mucha gente al ciudadano medio en el pueblo español le pregunta si en Estados Unidos hay una elección como aquí o si hay una votación a congreso y senado o si o si hay también otra al presidente del gobierno diferenciada y seguramente habrá mucha gente que pensaría que es exactamente igual que aquí y a mí lo que me lo que me sorprende es eso como como unas ideas sí calan por ejemplo la del consumismo la del Black Friday o algunas otras pero en cambio hay otras que no que no interesa comentar o que no interesa aprender de Estados Unidos de los sistemas de gobierno que va poniendo alrededor del mundo conforme conquista un país que jamás es como su sistema electoral y de gobierno y de eso jamás se habla aquí aquí cuando se copió la constitución esta que hicieron figurados y la hicieron en el reservado de un restaurante entre dos la copiaron de Portugal de Alemania y de Italia que como sabéis los antecedentes políticos de estos tres países ya sabéis cuáles son dictaduras fascistas o nazi o salazarista pero no no copiaron nada de la constitución francesa ni de la constitución de Estados Unidos ni incluso de la monarquía parlamentaria británica copiaron a las dictaduras a las ex dictaduras a los países vencidos el hegemón estadounidense no le interesa exportar su régimen político sino exportar la democracia como demagogia es así y si es normal el país la primera potencia que tiene la hegemonía mundial y en este caso que lleva ya unas décadas una hegemonía unipolar igual no quedan muchas décadas de unipolaridad pero bueno unipolar por ahora ¿qué quiere? dominar mejor a sus estados satélites y para eso es mejor que estos estados sean más débiles y más pequeños entonces no nos debe de extrañar no estoy acusando a Estados Unidos de fomentar ni el separatismo ni la oligarquía pero evidentemente no les interesa que sus estados satélites sean más fuertes sino que sean más débiles y más dominables es natural eso lo comprendemos perfectamente cada uno tiene que defender lo suyo y lo que defiende la hegemonía anglosajona es y seguramente la alemana europea también y francesa es que los demás estados que le rodean sean más pequeños y más débiles y para eso es bueno que esos estados tengan tensiones separatistas y que sus regímenes políticos sean unas oligarquías que son mucho más mucho más fácilmente dominables es normal no nos tenemos si somos realistas que lo somos no nos debe extrañar esa situación evidentemente no nos va a venir ninguna potencia aquí extranjera a sacar los castellos del fuego cada nación tiene que buscar su libertad política por sí misma con el esfuerzo de sus ciudadanos a ver es muy desolador que uno sale de la calle y le pregunta a alguien qué es el sistema uninominal y no sabe lo que es la gente no sabe lo que es el sistema uninominal y sabe lo que es el sistema proporcional al igual que tampoco se harían diferenciar muy bien entre el sistema presidencialista y el parlamentarista o mucha gente puede pensar que aquí en España se elige el presidente del gobierno cuando no es verdad o que tenemos un sistema de representantes cuando es más lejos pues no lo tenemos tenemos un sistema proporcional que es incompatible con la representación política pero no se habla no se habla de eso entonces ya ahí tenemos un problema pero la única vez que se habló creo que fue cuando se estaba haciendo la pseudo constitución y Manuel Faraga uno de los siete padres fundadores él decía que estaba a favor del sistema uninominal pero no se ha vuelto a hablar de eso en España y yo creo que en general en todo el mundo no hay académicos que se dediquen a ya desde que estuvo la polémica creo que era entre Thomas Harry y Stuart Mill contra Walter Baer que eso fue a mitad del siglo XIX y poco más yo he encontrado algún artículo de Karl Popper en los años 60 del siglo pasado que que también criticaba el sistema de listas de partido el sistema proporcional pero no se no se habla de eso o sea la gente no tiene cultura acerca de eso o sea hay una cultura política total yo decía George Sorwell que la ignorancia es la fuerza del sistema o sea es que ellos tienen que mantener a la gente ignorante porque si supieran cómo son los dos sistemas yo creo que no hay color entre un sistema y otro entonces bueno yo creo que Estados Unidos que por ejemplo Europa la guerra mundial la guerra la gana Estados Unidos entonces Estados Unidos cuando llega a África y libera un país pues por ejemplo como Irak pues qué hace pues poner a gente de su cuerda a gente que le interese que le interese a él y la gente no es consciente que en Europa ocurrió lo mismo que pues el general Eisenhower y con el plan Marshall y el contexto de la guerra fría y también por intereses pues contra el bloque soviético y demás pues impuso un sistema que a ellos les convenía para afrontar el comunismo pero no nos dan la ellos exportan una serie de mercaderías pero de consumo de pues de McDonald's de música y cosas así pero de política no de eso no nos dejan con la con la democracia social pero no nos dejan tener democracia formal que es la que queremos nosotros Sí el plan Marshall fundamentalmente es que sería imposible sin establecer los gobiernos de las partidocracias en Europa según la manera que tenían para digamos distribuir la pasta del plan Marshall fue ese es el origen fundamental de de las partidocracias y aquí lo que copiamos es eso en ese momento posterior y bueno pues para entrar para que nos dejaran entrar en lo que llamaban Europa como si España no hubiera sido Europa antes de todo esto eso es lo que hay sí pero que que todos son democracias materiales entonces ellos le llaman estado del bienestar para confundir un poco dicen estado del bienestar y dice pues hay tantos modelos de estado del bienestar y te empiezan a salir los manuales un montón de clasificación que si el bismarckiano que si el fragmentado que si el conservador que si el socialdemócrata que si el neoliberal hay un montón y pero luego vas a las constituciones por ejemplo Alemania se supone que es democracia cristiana o modelo conservador el artículo 20 pone la ley fundamental de Bonn Alemania es un estado federal democrático y social ya te está diciendo que es demócrata social España lo mismo en el artículo 1 dice España se constituye un estado social y democrático socialdemócrata entonces en todos estos países de de la Unión Europea hay socialdemocracia no hay formaldemocracia no hay no hay democracia política como forma de gobierno sino hay una especie de de teología sin Dios de de que tiene que haber igualdad para todos pero igualdad material no no libertad o sea hay una promesa de igualdad material pero que nunca se materializa claro tú tienes que tener fe en el estado renunciar a a tu idea de individuo y y rezar para que te dé te dé ese bienestarismo pero tú tienes que primero renunciar autónomamente a a tu libertad y ya el estado que se ocupe de todo entonces la crisis está en eso en la en la fe en uno mismo porque ahora lo que hay es una fe ciga en el estado en que va a llegar el estado y y se va a hacer cargo de todo entonces y esa socialdemocracia ahora que tú te refieres hay que puntualizar que no es que se trate de la socialdemocracia originaria relacionada con el socialismo o con el marxismo que para para defender la trabajadora no 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 es lo que lo que significa una ideología contemporánea que implica no creer en nada tampoco en la en el socialismo ni en el marxismo ni nada en nada para mantener un sistema demagógico y oligárquico o sea es que es un engaño que no se equivoquen nuestros oyentes que estemos diciendo que el estado español sea socialista no 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 ni socialdemócrata en el sentido marxista lo que es es un un estado basado en una falta absoluta de valores y basado en la demagogia en la demagogia en engañar nada más pero de la misma manera que el el parlamentarismo es el reflejo a ver el 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 parlamentarismo es el reflejo político del liberalismo caracterizado por la representación la socialdemocrata la socialdemocracia es el reflejo ideológico de las de las de los estados de partidos es que se puede hacer ese paralelismo entre el liberalismo y y el parlamentarismo que es lo que por ejemplo tiene en Inglaterra el parlamentarismo da lugar la ideología liberal da igual da lugar al sistema político parlamentario o al revés lo podría decir y la socialdemocracia tal y como nosotros concebimos está definiéndola Juanjo lo ha dicho Alan igualmente es el equivalente ideológico a la forma de estado y gobierno de las oligarquías de partidos después de la segunda guerra mundial ese es el paralelismo que existe la socialdemocracia en un sentido marxista es un invento del siglo XIX que es cuando la revolución industrial y la lucha de clases que tiene nada que ver es de de la sal y de Luis Blanco y los marxistas eran el socialdemócrata se llamaba el partido socialdemócrata era el partido marxista y la socialdemocracia que hay en el siglo XX es la del la del keynesianismo después del cara del XXIX que es contemporáneo al New Deal de Roosevelt y al informe de de un lord inglés que es Beveridge que hace el informe de Beveridge que dice que tiene que intervenir el estado en la economía y es el intervencionismo que no tiene nada que ver esa socialdemocracia con la de mitad del siglo XIX que es la de la lucha de clases entonces nosotros tenemos la socialdemocracia desde la primera mitad del siglo XX yo me gustaría subrayar que dentro de un sistema democrático formal es normal que haya posiciones intervencionistas en la economía menos intervencionistas eso está bien aquí no prejuzgamos que la intervención del estado en la economía que haya más o menos empresas públicas o ninguna o muchas sea mejor o peor nosotros ahí no entramos eso son jugadas lo digo porque para puntualizar que no que no estamos tomando posiciones de que somos partidarios de mayor ni menor intervencionismo del estado lo que estamos en contra es de que se recorte o de que tanto las libertades son individuales como que se imposibilite la libertad política y con libertad política ya el campo de juego está preparado para dirimir las luchas sobre mayor y menor intervencionismo etcétera eso es no creo que lo digan cuando cuando hablen de estado del bienestar pues que porque a veces hay términos que uno no se va a para reflexionar lo que son pero Alan es cuando dicen estado de bienestar cuando quieren decir bienestar en el estado claro que que eso que esa era estar bien en el estado estar bien en el estado o sea no es estado de bienestar sino es estar bien en el estado es igual es otra confusión como que también se incurre muchas veces pero estar es ellos y si de ellos de ellos de ellos de los que alcanzan el estado de la oligarquía de la clase de la clase dirigente de la clase reinante porque la población de lo de estar bien muchas veces está muy mal no no pero es esa misma clase es esa misma clase reinante la que cuando habla de la función social por ejemplo de la propiedad te dice confunde el término también sin prejuzgar una cosa u otra en otro sentido que la función social de la propiedad cuando se ha desarrollado la teoría de la función social de la propiedad no significa que la propiedad se ponga al servicio de necesidades de determinados grupos o clases sociales sino que la propiedad tiene una función de coordinación social en el funcionamiento normal de la sociedad es decir que la propiedad es una institución que hace que funcione la sociedad que es otra cosa pues esto con lo que Alan dice del estado de bienestar ocurre lo mismo se confunde el estado del bienestar con el bienestar en el estado de la clase reinante de la clase dirigente en este caso de los partidos políticos de sociedad de bienestar no sé si se debería hablar mucho cuando la primera causa de muerte no natural en España es el suicidio 10 personas por día por lo tanto de bienestar pero bienestar de quién pues eso 12 o 12 diarios sí y luego por otro lado lo de las libertades individuales sí y no porque son todas libertades desotorgadas no son libertades nuestras conquistadas es decir y quien te lo da te lo puede quitar automáticamente a los hechos me remito lo podemos ver perfectamente en el confinamiento que España tuvo uno de los confinamientos más duros del mundo si no el que más y realmente el presidente no declarado ilegal por el tribunal constitucional efectivamente no ha pasado no ha tenido consecuencias ninguno no solo eso y la manipulación e intervención también mediante dinero público en los medios de comunicación etcétera que afecta directamente a la libertad de expresión que cada vez se ve también más comprometida no solo es el asunto del estado de alarma inconstitucional sino recortes en la libertad de expresión en la libertad de manifestación vamos en unas libertades que no las tenemos garantizadas en absoluto exactamente una cosa antes de continuar quiero aclarar para que no haya confusión que nosotros ni yo estamos en contra del estado per se el problema es que el estado tenga controlada la sociedad es la sociedad la que tiene que tener controlada al estado por ejemplo decía James Madison en el federalista que si los hombres fuéramos ángeles si los hombres fuesen ángeles no sería necesario el gobierno es que no es el caso los seres humanos no somos ángeles es normal que tenga que haber un estado porque tiene sus funciones tiene que prestarle su personalidad jurídica a la nación que es la sociedad y tiene que pues que regular conflictos entre particulares para que no impere la ley del mal fuerte básicamente pero ya que el estado tenga que regir todas las áreas de la vida y meterse en la vida pública en la vida privada y meterse en todo pues es el problema que el estado se está expandiendo hasta unos límites que no se puede o sea al final se está cambiando el burro por las alborgas porque ya no es un estado que dé bienestar a los ciudadanos sino que es que hay gente que se quiere subir al estado para vivir muy bien y es un poder que se está expandiendo que cada vez es más grande y ese es el problema que la sociedad no lo controla y el poder si no encuentra un límite se va expandiendo y el problema ahí está es donde está el problema político de verdad con los partidos cuando son estatales porque si son partes y son órganos del estado y no pertenecen a la sociedad civil es imposible que ese control exista como es lo que ocurre ahora que son partidos que nacen del estado y tienden hacia la sociedad civil en vez de tender de la sociedad de los gobernados hacia el estado para dirigirlo de la otra manera pues es absolutamente imposible controlar ese poder de la maquinaria estatal naturalmente y los sindicatos no hay que olvidar lo que también son estatales y que conforman una organización sindical neofascista sí, sí, sí tienen que ser los partidos y los sindicatos los medios con los que la sociedad civil penetre en el estado no los medios con los que el estado penetre en la sociedad exactamente entonces el artículo 2 de la declaración de derechos del gobierno del ciudadano dice que que se pueden crear asociaciones civiles para defenderse del poder cuando éste se vuelva opreso entonces si esa asociación no es civil sino que es estatal ya está y es del poder cuando el poder se vuelve opresor ¿a quién puede recorrer el ciudadano? ya está no puede recurrir a nadie porque ese partido o ese sindicato ya es del estado ya está pagado a golpe de boletín oficial del estado está subvencionado esa gente obedece al aforismo de quien paga manda entonces ¿cómo va un miembro de un partido estatal a defender a la sociedad tiene sus propios intereses de clase del estado hay gente que te diría que existe el defensor del pueblo el defensor del pueblo te defenderá eso es un síntoma de que vivimos en riesgo de brutalidad donde hay un defensor del pueblo no hay democracia exacto pero si tú tienes tu representante para que eres un defensor del pueblo claro el defensor del pueblo quien el alto comisionado de las puertas generales y ¿quién lo nombra? los partidos pues entonces el ciudadano ¿qué va a hacer? claro si es un puesto más para colocar a a desechos políticos sí sí si se presenta un candidato a unas votaciones y no gana pues siempre le queda el defensor del pueblo sí pues no hemos llegado al tema que creíamos que iba a ser la estrella de este resumen del año que es la amnistía que yo creo que ya y no vamos a entrar porque ya en los últimos programas hemos hablado mucho sobre todo Pedro y luego nuestro querido Adrián Perales que participó en un programa sobre la amnistía ya hemos hablado mucho tenemos ahí sus programas recientes sobre ello ya ya hemos dicho nuestra postura sobre 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 la amnistía y y yo creo que podríamos cerrar este programa para ti todavía hay mucho por escribir todavía y mucho por hablar todavía todavía es un capítulo que no está cerrado y que como creo que decía Adrián también y hablábamos desgraciadamente no es una cosa que el enfermo tenga cara de mejorar sino todo lo contrario desgraciadamente bueno pues hagamos una cosa dejamos la amnistía para el 29 de diciembre de 2024 ¿de acuerdo? eso es muy bien pues muchas gracias por venir Alan nada a vosotros por la invitación y he estado muy a gusto con vosotros igualmente muchas gracias Pedro Manuel es un placer estar con vosotros por supuesto que sí felicitar a toda nuestra audiencia el año nuevo y bueno que ahí seguiremos el año siguiente también y muchas gracias Juan José Charlo ha sido un placer estar aquí un abrazo a todos nuestros amigos y feliz año nuevo lo dicho feliz año nuevo hoy 29 de diciembre de 2023 un abrazo a todos nuestros oyentes feliz año chau chau Gracias por ver el video.